en mil doscientos veinte, Ecomedios. La información que pasa por ECO, está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros. Facebook punto com barra Ecomedios mil dos veinte. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los buen día grupo nunca terminen. WhatsApp por treinta días, aunque te quede sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de cincuenta pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Ciento cincuenta y un años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en triple W punto cuidalotuyo punto org. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los buen día grupo nunca terminen. WhatsApp por treinta días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de cincuenta pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Tinaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el noventa y cinco por ciento de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de treinta años generando sonrisas. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD web sssalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Vax, el banco líder en el mercado de capitales. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial empresas Pymes según clasificación vigente del banco distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación grítica por parte del Banco Ciudad. Otro polémica en el business de los jueves. Los jueves que cosa cada vez más sala de nácar más reflexivo Gustavo Noguets. Muy buenas tardes. Buenas tardes señor Maglione. Pero qué gusto que estemos acá remoloneando. Vio como hay mucho polémico de viaje. Sí, sí, somos ya polémica internacional. Es polémica internacional. Está la doctora Alegre de viaje por algún lado. Está el señor Nervi de viaje por otro lado. Está el señor Ricardo. El señor Meiter que va y maneja la parte de combustibles en Bolivia. El señor Estefano que regresa de Colombia y se va a Punta del Este a dar una charla un viernes. ¿Vos viste a alguien que da una charla un viernes? Medio tramposo, ¿no? No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Pero es bueno porque yo creo que es una forma de mostrar que nosotros somos gente del negocio, gente internacional que es lo importante. Acá chorrea. ¿Quién chorrea? El vaso chorrea. Operador, socorro. Chorrea nuestro vaso de agua. Estoy empapando todo. Sí, estas cosas que pasan. Bueno, en la radio en vivo, los programas en vivo tienen estas cosas. Que no les guste. El problema es que ¿sabes por qué? Que no hay que tomar agua, hay que tomar vino. Hoy te traje un Merlot del fin del mundo 2013. El Merlot, vos sabés que siempre le cuento a la gente neófita el tema del vino. Es una cepa, yo diría, no ningunada, pero menos considerada en la Argentina y cuando vos le pedís a alguien, a ver, dame dos, tres marcas de vinos tintos franceses que vos lo consideres lo mejor del mundo. una va a ser seguro Petrus. Y Petrus es Merlot. Y la gente va, garpa 300, 400 euros, cuando no 500 y cuando no 1000 dependiendo de la añada, por una botella de Petrus y es Merlot. Y nosotros tenemos fantástico Merlot. ¿Y el Merlot, originariamente, de qué región es? Del Medoc. No, no, sí, es originario de ahí, pero le gusta, le gusta andar por la zona fría. por eso sea muy bien en Patagonia o en altura y tiene el inconveniente que tiene un periodo de cosecha muy cortito. Se te puede, o cosechas verde o cosechas sobremaduro con muy pocos días de diferencia. O sea que el enólogo es fundamental. El enólogo es fundamental. El enólogo es fundamental. El enólogo es fundamental. El enólogo quiere decir tenemos 72 horas y quiero todo levantado entonces se inunda un paño de bodega para poder hacer eso. La profesión del enólogo surge del ingeniero agrónomo a la par de él o no tiene nada que ver el enólogo con ingeniero agrónomo. Mirá, no, yo te diría que no pocos enólogos son ingenieros agrónomos y viceversa. O sea que se reciben de una cosa y después siguen de la otra y se van a dedicar a la agronomía vitivinícola o el enólogo se va a dedicar seguramente al vino porque no se dedica a otra cosa y entiende que los nuevos paradigmas de la viticultura que hay que estar mirando el cultivo como cosa precisa bueno pasa a seguir la carrera es una cosa que está muy en la hora Pero no sería como el arquitecto y el maestro mayor de obra digamos Sí, el arquitecto o el ingeniero sí, no, sí, sí pero de todas formas yo diría él da los lineamientos de lo que va a querer de la viña y es responsabilidad del ingeniero agrónomo de lograrlo de todas formas ya el enólogo antes el enólogo se quedaba en el laboratorio esperando que le queden muestras de uvas y él iba viendo a ver qué pasaba hoy en día yo diría que el enólogo es un hombre que camina a la par del ingeniero agrónomo estamos ya en ese periodo previo a la cosecha y están ahí ¿en qué momento del año se da esa cosecha? Depende de la variedad depende de la variedad hay variedades que se empiezan a cosechar fin de febrero principio de marzo y hay variedades que se terminan de cosechar en mayo o sea que es una especie de sucesión que está como y siempre uno quiere ser un cibarita como usted o aspira a hacerlo no, no y ¿qué tiene que ver el tema de las lluvias y las secas con las distintas cosechas? bueno el tema en Europa que incluso no se puede regar la viña la viña sale como la lluvia le llega entonces la comunidad europea no se usa agua de río hay que tener en cuenta que el 80% de consumo de agua en el mundo que escasea se utiliza para la agricultura entonces estamos en un problema porque ahora ya la muchachada no tiene agua entonces hay que empezar a decir bueno vamos a ver qué es lo que vamos a hacer claro como utilizamos Europa está complicada España está con sequías furibundas y en regiones donde si vos llenas tu pileta o piscina te cobran 50.000 euros de multa y no vayas a retener agua porque ni el loco o sea el tema es difícil es un tema complicado pero la realidad es que en Argentina la costumbre era que el agua venía toda por vertientes digamos por el deshielo de las nieves de la cordillera pero llevamos unos años en que la lluvia aparece en plena cosecha arma desastres porque entre otras cosas impiden que entre los cosechadores que es en las máquinas cosechadoras es un trastorno por todos lados o termina produciendo este uvas que están con demasiado no te olvides que se trabajó muchos años acá con un criterio que era el estrés hídrico que era cortarle todo tipo se cerraba se regaba con canilla el agua llegaba por canilla entonces vos cerraba la canilla y tenías una semana antes de la cosecha donde el agua no recibía nada de agua entonces extremaba concentrar sus mostos para hacer vinos de determinadas características que eran los que interesaban hoy se le ha dado por llover se le ha dado por helar en febrero se le ha dado es decir cuando don Trump dice que no hay cambio climático yo le digo que lo llame algún agrónomo de de Mendoza de San Juan y que le explique porque el maestro entiende yo estuve en el mes de mayo en Neuquén y resulta que hubo dos bodegas a las que no podía llegar por el barro en Neuquén que no llueve jamás la ciudad de Neuquén no tiene alcantarillas podríamos decir a grandes rasgos que con años secos o temporadas secas podemos tener un mosto más este concentrado y con mucha humedad a la inversa mira hoy hay una tecnología en la viticultura que compensa que prácticamente prácticamente puedes hacer el vino que querés no es exactamente así pero prácticamente es el vino que querés lo mismo hay toda una teoría están todos de rodillas frente al terroir entonces el terroir y el micro terroir porque encima está está el terroir que son centenares de hectáreas y está el micro terroir que es un par de decenas entonces de ahí sale la uva lo cual no está mal es decir vuelvo al ejemplo de Petrus Petrus son tres hectáreas trece entonces y de ahí sale todo el Petrus del mundo y por eso es carísimo por eso es esto y por eso no y justo debajo del paño de esas tres hectáreas pasa lo que se llama la arcilla azul hay una beta arcilla azul que parece que es la magia querés que te diga no sé qué decirte la verdad que lo interesante sería poner un Merlot mendocino un Merlot francés a ciegas y que me digan no, no, no no lo vas a vas a reconocer claramente el mendocino del francés porque no son ni mejores ni peores son distintos es distinto el caso del Malbec el Malbec francés no es bueno o no es tan bueno como el argentino ¿se debe al tipo de suelo y clima también? sí se trajeron las estacas de Malbec se plantaron vamos a ver qué pasa y resulta que pasó que salió un vinazo que nadie estaba programado salió un vinazo esta es la verdad entonces yo qué sé son esas cosas pero es interesante es curioso que en este momento Argentina está en un momento que le conviene más exportar vinos de alto precio que los que exportó siempre vinos debajo de 20 dólares y voy a decir bueno y ahora bueno y ahora sí es así lo pagan mejor están más dispuestos a pagar los vinos de alta gama y ya no los vinos de gama media que estábamos exportando y le hago otra ¿cuál es el trago típico de la noche argentina? yo diría que no lo hay el otro día mirá casualmente vos me estás poniendo un tema sobre la mata que dijeron que el presidente de la academia de la academia española de gastronomía él dijo que le sorprendía que veía que había tantos lugares de tragos en este momento tanto manejo de la coctelera y demás que le sorprendía que no hubiera este un trago nacional que identifique al argentino claro y hubo que explicarle que sí lo hay que se llama el clarito que lo inventó inventó Pichín conocido como Pichín Santiago Policastro que fue a su vez él lo inventó en 1935 y que a su vez Pichín fue el primer campeón mundial de de coctelería en un concurso de decisión de años 53 54 se hace el primer campeón mundial de coctelería y va un argentino que era este hombre y este hombre lo gana entonces le digo pero me dice el presidente de la academia pues me está sorprendiendo porque esto era había unas 300 personas escuchando pues me está sorprendiendo Alejandro porque yo habré venido a Argentina desde el año 56 57 unas 150 veces y este y nunca me lo han ofrecido es que yo creo que has tenido malos anfitriones si no era a ti era lo primero que tendrían que haberte ofrecido como trago nacional igualmente yo creo que deseamos un sondeo por los lugares de trago argentino no sé si todos no hoy todos los bartenders lo saben y los bartenders más renombrados participan de un movimiento que se llama Salvemos al Clarito mira que es un homenaje al trago nacional ese de 1935 y de que te ha compuesto el Clarito el Clarito viene a ser un Martini un Martini Drive pero con mayor proporción este el Martini es 50-50 como diría Moyano en cambio en el caso de de lo que hizo Pichín fue un trago en el cual el gin ocupaba el 90% y el vermouth ocupaba un 10% o sea no era 50-50 y además en lugar de llevar una aceituna él tomaba una cascadita de limón y le hacía un twist la movía sobre el líquido y la dejaba caer dentro entonces esto es lo que había hecho un trago francamente diferente porque era diferente y la gente se enamora del trago ahora es un cañón 90% del gin puro tomalo despacio y viene acompañado tomale despacio y con chofer supo tener supo tener la boca con azúcar en su momento la copa que era la copa de Martini después evolucionó y empezó a tener la copa con el borde mojado en jugo de limón hay distintas variantes tuvo variantes de acuerdo al imagino que cada provincia tendrá su variante también no yo no sé si en las provincias es un trago muy porteno y se preparó acá pero lo prepara cualquiera agarrás bermud y agarrás este gin ¿con qué lo podemos maridar a eso? y eso mirá yo te diría yo lo maridaría con comidas que incluyan mucha esponjosidad o sea miga de pan y eso que absorba porque claro que absorba lo retenga lo vaya liberando de alcohol de a poquito porque y hay que tomar mucha agua yo digo en el medio mientras estoy tomando tengo que tomar mucha agua porque se pone brava la cosa que lindo entró nuestro fotógrafo en el estudio miremos un poco hacia la cámara y sonreímos y ahí está disculpen a los polémicos que están escuchando pero hay una si están mirándonos por la TV que se nos permite en streaming van a ver muy pintón habrá visto le hago notar Gustavo Nogués que nuestro productor ha incorporado un pañuelo a los cowboy en el cuello se nota que esto su viaje a Colombia le ha dado un look este no 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 ni en bro no el operador hizo un chascarrillo bueno la cuestión que esta es la situación de los tragos tenemos realmente muy buenos cantantes ganan y vos sabés que el único homenaje a Pichín que se llamaba el barman galante se le ha hecho en Londres y este y lo hizo el dueño del gaucho grill armó un bar donde se rinde homenaje y se llama galante para no tener problemas de copyright con la familia lo llamó galante pero para cualquier argentino galante en relación con los tragos si tenés más de 40 años 45 años sabés claramente de que se trata era don Pichín que todos queremos bien pero bueno esta es la cosa y usted que tema nos trajo cuéntenos un poco y hoy el tema no sabe no pino si tema le aclaro porque yo traje recortes tengo muchos temas para tratar este ida y vuelta de este pobre muchacho maldonado desaparecido del sur muy manejado políticamente de ambos lados o de la diversidad de lados que uno lo quiera ver realmente como que tiene a toda la sociedad argentina muy feo en permanente análisis crítico muy feo del manejo muy feo una cosa que nunca debió manejarse de esta manera muy feo nunca es decir creo que mi opinión es que el gobierno no lo ve bien mi opinión es que además acá se está continuando una suerte de guerra de servicios pues yo creo que acá han intervenido los servicios para la ciudad una de pie que intenta interpretar la realidad que los medios le informan le dan de comer a su conocimiento cívico yo humildemente veo que por un lado el gobierno trata de que los tres poderes se manejen en forma independiente pero no termina de entender que este es un país muy político muy politizado en todos los ambientes donde se maneje el poder en donde si no toma las riendas del manejo de esa política en forma estratégica la va a seguir embarrando los partidos políticos el hegemónico el justicialista sabe manejar muy bien la política sí, sí, claro y para darle batalla al partido justicialista tiene que lo del resto los partidos tienen que aprender a hacer política como dice el partido justicialista todos esos años yo te diría que quizás tienen los justicialistas que lo asesoran y no lo escuchan está Diego Santini en la ciudad está ritondo en la provincia y yo tengo la sensación que no lo escucha atentamente y hay que escucharlos porque como vos bien decís es gente que sabe moverse muy bien en el barro no son ni pretenden ser gente de Harvard son gente que se mueve en el barro y nos tienen como un costado no, no queremos hacer cosas diferentes de lo que se hizo siempre y bueno las diferencias son enchastres colocan la gendarmería en la puerta de un poblado donde se podía sospechar que está el tipo y le dicen acá ustedes no pasan y no entran alguien está loco yo lo cerco espero la orden del juez pero además estaba presente una fiscal no entran acá en mi casa usted no entra no le dijeron porque es terreno sagrado yo no quiero atribuirle culpa a nadie y menos a la mompuche que son el lado fácil pero hay un momento generalmente cuando uno de viejo se pregunta y esto a quien beneficia y a quien perjudica y yo creo que está muy claro a quien beneficia y a quien perjudica está muy claro entonces uno empieza a entender cientos movimientos entonces llegamos hasta la puerta pero no entramos porque le dijeron que era terreno sagrado ¿cómo me dijeron que era terreno sagrado? yo entro después voy a hablar con Dios y explicarle qué fue lo que pasó y lo otro es qué sanción va a recibir la organización social que generó estos manuales que llegaran a los pupitres porque alguna sanción tiene que haber no ninguna ya te lo digo para que no pierdas tiempo no ninguna ninguna yo vuelvo a decir acá hay una organización que es la continuación de la SIDE vos ponés un elefante en el obelisco y no se enteran que está ahora después con quien vos te acostaste fuera de tu matrimonio a qué hora se diste eso lo saben todos eso lo saben todos perfectamente pero estas cosas útiles esto se debió prever esto se inmaquinó se armó se imprimió se distribuyó hubo logística y nos enteramos cuando los niños lo están recibiendo en la clase ¿qué hace esa gente que cobra sueldo del primero al 30? son las cosas que me pregunto bueno otro tema que fue Trend Topic en el periodismo argentino a nivel nacional es ese acuerdo tan benéfico para la República Argentina de que Trump nos pueda vender el cerdo de Estados Unidos acá en Argentina ¿y eso en qué terminó? porque ayer en la Unión Industrial dijo quédense tranquilo que la apertura vamos a tratar de que no perjudique a nadie yo nunca conocí una apertura que no perjudique a nadie el gran problema de Argentina es la falencia en los controles de fiscalización de importaciones sobre todo de productos alimenticios como es la carne de cerdo acá hay gran riesgo que desde todos los ámbitos de la República Argentina donde se produce el cerdo y se ha invertido muchísimo por la competitividad del sector es el gran riesgo de que se ingrese a la Argentina una enfermedad llamada como PRRS se llama habitualmente Pierce que es una enfermedad que no afecta al ser humano al consumir la carne pero que sí afecta a la producción primaria es decir la producción del cerdo en cuanto que puede haber una contaminación cruzada en algún lugar del país y llegar a la alimentación del cerdo y contaminarlo esa enfermedad produce grandes pérdidas productivas para darse una idea en Estados Unidos generó pérdidas millonarias y es una enfermedad que una vez que se instale en la producción no se la puede sacar más de hecho hace pocos meses se cerró la importación de cerdo de Uruguay a Argentina porque en Uruguay ya está esta enfermedad la pregunta es esta hay un señor que está hablando mucho que casi ni sabía ni siquiera sabíamos quién era está al lado en Miami tiene un envidiable dorado en su piel porque no tiene derecho a tomar sol tampoco nos pongamos ahora por qué toma sol el señor no importa y yo me quedo dubitativo y preguntándome el señor describe una mecánica por la cual la aduana es un prolijo colador pago no es un colador ineficiente no hay ineficiencia en la aduana hay un colador pago qué esperanza podés tener vos de que tus cerdos no entren si vos sabés que le ponen una valija a alguien en algún lugar debe ser hay un lugar donde se debe depositar y paf se acabó el problema te limpiaron te limpiaron los cerdos sumo al caso del cerdo cualquier otro producto alimenticio que se quiera importar no estoy diciendo con esto estamos en contra de la apertura comercial del país no 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 hagámoslo controlado seamos muy cautos porque cualquier enfermedad ya sea de origen animal o vegetal que se introduzca al país genera graves perjuicios económicos pérdida de empleos quiebre de empresas o sea no es un tema menor para tomárselo tan a la ligera bueno el operador nos está pidiendo que vayamos a un corte el operador este está no sé masticando va a un corte va a un corte ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Bank Magazine te invita a participar de Bank Tech primer congreso argentino de tecnología y finanzas 31 de agosto en el Sheraton Libertador para más información entra en www.bankmagazine.com .ar descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés verlos en vivo en ecohd.com .ar ecohd.com .ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 personal personal presenta la primera cadena de whatsapp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos whatsapp por 30 días aunque te quedes sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal.com .ar 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 Acá estamos don Gustavo de nuevo ¿Qué me cuenta esto de la gente de Lincoln y los huevos y el arsénico? Usted sabe que estaba leyendo esa noticia y me llamó mucho la atención porque es un grupo de jóvenes jóvenes de verdad que incluso están estudiando inglés para ir a presentar el proyecto porque el proyecto lo tienen que ir a presentar se llama el premio Nobel del agua lo tienen que ir a presentar en inglés sin traductor razón por la cual para poder estudiar tienen que agarrar y preparar todo esto como debe ser son alumnos son alumnos de qué institución educativa primaria secundaria universitaria técnica habla de la asociación argentina de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente son los que están patrocinando a este joven a este tipo de jóvenes inquietos que van a Suecia donde está nuestro amigo Willy Nervi espero que nos esté escuchando mañana va a Lituania ojo fin de semana en Lituania hasta el momento venía comiendo únicamente pasta italiana en Estocolmo no haciendo caso le mandé cinco restaurantes para que fuera a comer que se puede entender que incluso tienen cocinero argentino salí a explicarle que pruebe carne de rena se ve que la asocia no tiene fe en usted no no yo creo que Diana es una mujer del raviol con tuco es muy difícil eso qué sé yo bueno pero el tema interesante de esto es que ellos descubrieron las propiedades de la cáscara de huevo para absorber el arsénico del agua uno de los grandes gran problema en la provincia de Buenos Aires en el conurbano en Chaco Formosa Santiago Estero gran problema con el tema de esto entonces se llama el International Stockholm Junior Water Prize o sea que es una fundación dedicada al agua que da un premio mundial internacional dedicado a la gente que haga descubrimientos relacionados con el agua algo que es para destacar que ha ocurrido en estos últimos dos años es grandes polos o congresos o incentivos a la innovación tecnológica que se están viendo en distintos lugares sin ir más lejos este fin de semana salieron varios diarios congresos y premios a la innovación de distintas ciencias que me llamó mucho la atención y que es algo muy bueno porque de alguna manera está incentivando a que tanto los científicos como los empresarios innovadores puedan hacer un cambio tecnológico y de nuevos negocios que salgan de lo habitual ¿no? esto lo maravilloso es que es un agente del pueblo de las Toscas que queda cerca de Lincoln y ellos viajan a tomar sus clases a prepararse para la presentación lo que habla de la falta de infraestructura en el interior no sé qué decir la deuda interna pero sin duda que sí pero lo importante yo creo que es que se puede sí unos chicos de las Toscas sin lugar a dudas él dice vamos con mucha emoción porque sabemos que Estocolmo está a la orilla del mar y yo nunca vi el mar te dicen ¿no? y son chicos jóvenes y te emociona y te entusiasma y te prueba como en el fondo no hace falta mucha cosa para hacer cosas buenas hay mucha limitación mental y hay mucho capital humano desperdiciado ellos lo que van a presentar son unas pastillas que hacen a partir de la cáscara de huevo y estas pastillas son las que se vuelcan los controleros de agua además que se dio para hacerla potable y lo que hace esta pastilla especialmente es absorber el arsénico bueno justamente un subproducto de la producción avial argentina una de las mejorcitas de la región que podría tener un uso económico muy muy significativo lógico porque hay hay que saber que hay hay fábricas de huevo en frasco o sea que desechan la cáscara desechan toneladas de cáscara con esto se absorbe y encima se usa para limpiar imagino desde los tanques de agua de arsénico los depósitos lo que sea es una maravilla vamos a ver cómo le va a los chicos yo creo que le va a tener que ir muy bien porque yo sospecho que el tema del arsénico debe ser bastante universal en zonas de África en todos lugares donde hay bueno otra de las grandes innovaciones que se están desarrollando y creo que lo están llevando a a estudios para llevarlo a escala económicamente viable son los absorvedores de humedad ambiente para generar agua potable y la desalinización del agua marina también para hacerla de agua potable eso lo vi la otra vez me pareció también fantástico fantástico ya sé que hay varios colegios de zonas áridas de nuestro país que están incorporando esta tecnología una de esas es un inventor francés que lo hizo como siempre ocurre las grandes invenciones en un garage en un calponcito y no permitió que ninguna empresa grande pulpo le tomara la licencia sino que él le está haciendo desarrollo tecnológico para sociedades o comunidades con riesgo de carencia hídrica mirá que interesante así que yo había estado viendo eso la otra vez en una documental me pareció fascinante como aprovechaban el agua en zonas desérticas en zonas desérticas poder absorber así como hacen las plantas adaptadas a esos ambientes tan rigurosos sea como sea hay humedad ambiente hay humedad ambiente baja o alta pero hay lo importante sobre todo de noche poder absorber ese humedad ambiente y generar vos sabés que es verdad el otro día lo estaba viendo es una maravilla te cuento que Buenos Aires está muy activa en el tema de la gastronomía tenemos una primicia para polémica en el business que es un restaurante que yo personalmente amo que se llama Crisia que dirige un señor Gabriel Ollero que tiene para mi gusto una de las mejores manos culinarias que hay en Buenos Aires es la de Gabriel es de los cocineros camiseta húmeda porque uno entra a saludarlo a la cocina cuando llega que tal como está y está mojado con la chaquetita blanca almidonada está húmedo como Dolly Rigoyen como tantos otros Gonzalo Alderete que hace las mejores empanadas de Búfalo de Buenos Aires y demás son tipos que vos tocás están húmedos están transpidas nosotros están mujeres divinas muy pintadas hombres maravillosos arreglados que no los imaginás habiendo transpirado nunca pero este es de ellos y realmente Gabriel hace mucho que que está esperando este reconocimiento que bueno el de los 50 mejores restaurantes de América Latina y del mundo es un tema que tiene muchas muchos dimes y diretes muchas políticas en el medio no se sabe que lo que hay no yo no diría que es política hay intereses que es parecido pero no igual entonces creo que no hay ninguna premiación en el mundo que no tenga un interés ahí en el medio lamentablemente todos te dicen que para ganar el Oscar tenés que hacer lobby digo bueno pero entonces no es transparente es decir no es una cosa otra vez quien quien más gratificaciones le da a los periodistas que tienen que votar gratificaciones en viajes y que lo destaca este gastronómico según su conocimiento si barítico mira yo lo que te diría es empezando de mayor a menor primero que montó un restaurante en un lugar soñado que es en Gorriti al 5100 y que tiene la característica que entras por Gorriti no te dice nada y si bien tiene salida una cortada que se llama Soria del otro lado es una cortada cortada porque llega es una calle que llega hasta la mitad de cuadra no circula no hay vengu un callejón toda la vereda del frente de él él colaboró que la pintaron como si fuera una calle de Roma o de la Toscana y las ilumina desde su restaurante con Zulut las ilumina entonces vos estás mirando por ese gigantesco ventanal abresorlo de noche un paisaje urbano maravilloso exótico después tiene un oyster bar es decir vos podés ir y sentarte en una larga y muy cómoda barra nada más que a comer ostras y tomar champagne o lo que quieras relacionado con las ostras es decir esto es muy interesante y la ostra que es Argentina 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 porque acá hubo un señor que plantó sembró ostras en su momento un señor español y resulta la sembró cerca de Viedma y resulta que se mata un hijo su hijo con el que trabaja en el proyecto se mata en España y él abandona el proyecto y se va y quedan las ostras y las ostras empezaron a desarrollarse naturalmente y van invadiendo la costa porque donde la ostra crece se va el mejillón por ejemplo y como hay grandes mareas vos vas con un balde y un martillito un piquito y no tenés que hacer buceo ni nada vas cosechando las ostras que además comerse las ostras es mantener el ecosistema o sea es un trabajo que está haciendo Gabriel muy bueno en ese sentido que no tiene él no tenía como su objeto primordial la ecología pero resultó hay cosas que resultan aunque no te las propongas y la calidad de la ostra argentina con respecto a la extranjera hay tal variedad que realmente no es decir pues es una ostra silvestre de alguna manera totalmente nadie hace nada yo estuve en un oyster bar en Toronto y sirvió para los que les gustan las ostras que no soy yo sirvió 15 variedades de ostras diferentes que venían de Australia Nueva Zelandia venían de Costa del Marfil es decir 15 variedades de ostras y yo escuché a los ostreros de la mesa que había ingleses mexicanos y demás que elogiaban esta elogiaban aquella ensalzaban la de aquí o la de allá o sea que quiere decir que hay mejores y peores ¿no es cierto? y es este pero además bueno tiene todo yo diría que todo lo que tiene que ver con la cocina de Cris y de Gabriel Ollero es de excelencia tiene una paleta de Cordero que te da ganas de pedir repetir bueno traeme un poco más porque es una cosa espectacular tiene una rica pasta todos son dos o tres de cada cosa es un menú corto ¿es un menú que va variando? él lo va variando de acuerdo a las temporadas ¿no? ajá porque por ejemplo ahora estamos terminando la época de la Caucil siguen llegando los Acauciles de La Plata que son ¿cómo te puedo decir? son pelotas de fútbol pequeñas ¿no? son una cosa que no podés creer el tamaño de los Acauciles y Carno no, no Carno es una cosa que comes una cosa maravillosa él es de los que participa de los que fomentan traer los tomates que están volviendo a ser los antiguos tomates con sabor y piel con sabor a tomate con sabor a tomate en La Plata o sea es un tipo que se preocupa mucho por eso por eso era insoslayable que él en algún momento obtuviera este premio era algo que no podía dejar de pasar ¿y todo este reconocimiento gastronómico de alta gama de un nivel selecto ¿es aprovechado por las empresarios turísticos como para fomentar las visitas de turistas internacionales? yo diría que no adecuadamente yo creo que falta hay que reconocerle que el ministro de turismo que actualmente a Santos ha puesto como un objetivo el turismo gastronómico o sea dirigió su mirada hacia el turismo gastronómico y le está dando un impulso que no supo tener y este bueno se está transitando su año de capital gastronómica de Iberoamérica entonces por eso pasan muchas cosas asados muchos congresos hoy por ejemplo cerró un congreso de dos días sobre cocina regionales de toda América Latina donde me encontré con las cabezas más importantes de México al sur como cocineros y como científicos hoy escuché hay un congreso internacional sobre alimentación en donde la gastronomía maya se incorporaba al menú de opciones entre muchas otras cosas la gastronomía maya habla de Guatemala Costa Rica parte de México se enteraron que esta cosa venía México ya tiene su cocina declarada patrimonio de la humanidad así que patrimonio intangible por la UNESCO está trabajando o a punto de obtenerlo Lima o Perú para decirlo más justamente pero realmente fue un congreso eran todos los que estaban no estaban todos los que son pero eran todos los que estaban no faltaba nadie y otro rubro que ha explotado mucho en estos últimos tiempos es la cerveza artesanal si lo que pasa que sigue siendo una mancha de tinta en el mar en comparación con lo que es el volumen de cerveza industrial esto es una mancha de tinta del mar pero yo recuerdo un poco lo que dijo alguna vez Teresa de Calcuta posiblemente lo que tú hagas no sea más que una gota en el mar pero el mar sin tu gota sería más pobre pero igualmente a nivel por lo menos lo que es la movida nocturna porteña de Córdoba de Rosario de Mendoza se está imponiendo la búsqueda de lo artesanal por sobre lo industrial pero tiene sentido somos uno de los principales productores de 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 cebada cervecera y somos de los principales exportadores en el mundo de lúpulo Argentina exporta y lo que nos falta es la malta entonces claro pero la malta se trae eso no es no existe la posibilidad todavía de producirla en Argentina no lo sé no lo sé no lo sé yo creo que si lo hubiera ya lo hubieran hecho pero lo que dijeron tenemos el mejor agua que es un ingrediente fundamental para todos estos destilados nosotros exportamos cebada a Escocia y lúpulo para que para que ellos para Escocia para que hagan whisky para que hagan esto para los cervecieros exportamos a Alemania y resulta que acá no lo producimos bueno alguna vez se espabilaron un poco la historia del maíz y el chancho ¿no? sí bueno esto es lo mismo ahora por ejemplo hay mucha intención de revalorizar las cocinas regionales y los productos regionales lo que pasa yo como le digo bueno háganlo van a declarar el 25 de septiembre la independencia gastronómica del país lo cual es no sé qué decir está bien pero digamos es muy importante para distintos productos gastronómicos enólogos la participación en foros la realización de foros su difusión para hacer cultura ¿no? sobre todo para explicar que muchos productos valiosos del interior no llegan a lugares como Córdoba Rosario Mendoza o Buenos Aires porque hoy el país tiene aduanas interiores los municipios cobran por la circulación por las rutas nacionales que nos atraviesan las provincias cobran por las rutas nacionales que nos atraviesan más los impuestos más ingresos brutos ingresos inteligentes más ganancias entonces la gente se mantiene con su producción en su provincia no trasciende no tiene volumen y este es el problema yo creo que es un problema en Estados Unidos tienen definido bien a determinadas cantidades de galones que produce una cervecería el pase entre lo artesanal y lo industrial ¿no? si no claro acá también acá por tanta cantidad de litros o artesanal es como en el vino el vino tiene entre sus calificaciones el ser artesanal o no y el vino artesanal por ejemplo una que se viene a hacer en general menos de 5.000 botellas y el vino artesanal tiene el privilegio de no estar obligado a declarar la cepa de que está hecho los otros vinos tienen que informar la cepa de que están hechos en cambio el vino artesanal no entonces hay vinos artesanales en Mendoza fabuloso que si torturás al artesano lo encerrás en un galpón golpeás un poco te dice si esto lo hice con esto esto lo hice con aquello pero la realidad es que no está obligado ¿y la cerveza cuál es el límite de litros? no lo sé no lo sé pero siempre en general salvo Bariloche que está creciendo en una investigación que se llama la Brewery que está creciendo de una manera en su San Martín de los Andes está ¿cómo se llama esta Brewery o algo así? bueno es la misma que vino de Bariloche y está ahí o sea en esa zona andina riquísima sí, sí riquísima mucho que ver el tema del agua del deshielo en el sabor de la cerveza ¿no? mucho que ver el agua en todo claro esta es la verdad claro el buen whisky depende todos los negocios te dicen bueno es el agua en nuestros arroyos que pasan por carboneras naturales que lo filtran hasta el momento una sola variedad de whisky argentino ¿no es cierto? que se sepa el que está funcionando es la Lazana que se hace al sur del Bolsón en el Lago Pueblo que algún día me gustaría que traiga a la mesa para degustar soy un gran fanático de la bebida escocesa yo te diría bueno esta vos sabés que salió premiada en Escocia a botella tapada por eso se agarraba se agarraba en la cabeza no podemos creer que los argentinos nos embocaron con whisky pero los whiskeros yo no soy whisky ¿ustedes saben? yo soy whisky yo sí no soy whisky pero aprecio mucho los whisky de malta esos que se hacen con una sola malta el single malt me gusta mucho en rigor los whisky se empezaron a hacer con mezclas con blend como dicen ellos porque tenían antes eran single malt dejaron de serlo porque no lograban tener estabilidad estabilidad en una sola malta entonces empezaron a hacer los blend para equilibrar por el cambio climático que Trump no quiere reconocer pero ahora resulta que con cambio climático y todo le han encontrado la vuelta para producir maltas que se pueden tomar solas y Dios mío que son unos eso sí son unos whisky a mí el single malt me enloquece me imagino que el gran problema de producir whisky es como el mismo problema del jamón crudo largo tiempo de maduración ¿no? yo creo que debe variar en el precio y la y la calidad lo que vos estés dispuesto a pagar tenés el tiempo de barrica que hay que darle depende todo ¿no es cierto? esto es algo es como es como de manual entonces usás tus viejos cascos de de brandy metes ahí tu whisky me sorprendí en la isla de los cibaritas este martes un invitado cuando le conté bueno uno de los secretos es este del whisky es el buen caramelo ajá y se quedó mirándome como diciendo ¿de qué estás hablando? entramos en la locura y este le digo no el whisky sale con un colorcito dependiendo de la barrica que se usó para para añejarlo pero el color color lo da este el caramelo que solo el master stiller es el que decide vamos a ponerle tanto o vamos a ponerle cuanto ¿qué se considera como parámetro imperdonable en un whisky? como parámetro imperdonable yo creo que no hay en el mercado whisky salvo el whisky hecho con con este con maíz en Estados Unidos que le llaman whisky con con E y griega en lugar de solo con Y como lo conocemos nosotros y bueno tiene un sabor rústico es lo que le encantaba tomar a John Wayne que te acordás que le hacía un golpe de muñeca y el líquido volaba por el aire y entraba a su boca lo que pasa que era muy macho yo le pregunto por ejemplo en el jamón crudo lo que es impordanable es que pruebes una feta de jamón crudo y automáticamente tengas que ir a tomar algún líquido para saciar la sed que te genere por el exceso de sal que es no es por exceso de sal sino por poco tiempo de saciamiento del producto que en 3-4 meses te lo sacan al mercado en el whisky hay algún parámetro así gustativo que diga yo creo que uno de los problemas que debe haber debe tener que ver con el el alcohol porque la cantidad de alcohol es un tema clave yo sospecho que el alcohol algo que te dé vuelta en el primer sorbo es porque estamos hablando de una porquería y algo que te permita degustar esa malta ese caramelo porque en rigor en rigor el whisky se hable con una poca agua que en general hay que buscar un agua neutra que no sea salobre que no tenga una cantidad de cosas y este pero la realidad es que el nos están desmantelando no están desmantelando está poniendo orden el señor productor como corresponde y este perdítenme que le pasé esto no sé si la Zaina va a agradecer ese merlot ese merlot que es tan importante pero este yo creo que Argentina está hoy en condiciones de producir lo que pasa que el tema es la escala tenés que tener una escala que te permita este señor tiene una cosa muy primitiva Néstor cuyo apellido se me escapa en el bolsón hace su alazana la alazana que es gracioso porque se llama la alazana porque el lugar donde lo producen en rigor ellos se mudan a esta zona y el primer negocio que ponen es en una pequeña chacra hacen equinoterapia para chicos discapacitados y entonces el lugar se llama la alazana porque fue la primera yegua que tuvieron para atender a los chicos bueno ese es un hobby que si Dios quiere en breve puedo volver a incorporar que es tener un caballo criollo mire y donde lo va a tener en su casa acá no 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 los alemanes viven en ciudad pero si tienen casa si tienen un patio atrás tienen su caballo si 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 y salen por la ciudad a andar con su caballo si el alemán tiene tengo un gran amigo de la infancia de la zona de Saladillo Guillermo Estrugamú que es un ya tercera generación productora de caballos criollos y Guillermo debe ser algo de Hillo Estrugamú si creo que es nieto o algo parecido que era muy amigo de mi padre y andaba siempre por su teléfono un tipazo que le mando un gran saludo este y amante eterno de la raza criolla este gran raza es un es un gran una gran raza y este una de las pocas razas que permite la amplitud de pelajes que tiene ah claro si si claro a mi el que más me gusta en el criollo es el azulejo el que tiene ese color como azulcito de pelaje el mío preferido obviamente es el Saino claro pero femenino se despide de alguien el ah de nosotros se está despidiendo me temo Gustavo no ves que a pesar nuestro porque el programa es cuando está adquiriendo interés no se habla de política no se habla de paparruchada exhortamos por supuesto a que termine cuanto antes toda esta incertumbre en torno al tema de este de este chico mal donado y les decimos que vengan escuchen el lunes por favor el lunes 19 horas el lunes viene polémica muy cargado y yo creo que va a venir cargadito porque siguen pasando cosas hay gente que no duerme de noche recibiendo información si 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 hay muchos desvelados hay muchos desvelados y bueno y y tenemos que acordarnos de que el operador no come sándwich de morrón que es un tema importante bien mandamos un gran saludo a todos los polémicos gran saludo a todos los polémicos a Rubio que me hubiera gustado que hoy lo sacaran al aire tenía tanta al señor Mingo Esperanza al querido negocios inmobiliarios al querido Fernando Meiter que dio vuelta la 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 energía en en Bolivia esperemos que algún día vuelva el señor Mox para contarnos de los pasillos yo creo que no va a venir porque es un hombre que le es un hombre que le perdió interés al trabajar no 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 es un abogado en retirada bueno listo nos está echando el operador y después dice que no lo digamos es un miserable no puede tratarnos de estar muchas gracias al señor De Stefano por hablarnos a este espacio y muchas gracias a Martín De Stefano que es el productor que lleva trae limpia sube impecable con su pañuelito cowboy su look cowboy look viste hoy está ahora con un nuevo look que a mí me a mí me agrada a mí me agrada gracias señor operador nos vemos el lunes que viene 151 años cuidando lo tuyo colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires un siglo y medio a tu lado consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org personal presenta la primera cadena de whatsapp real para que estés todo el tiempo conectada con el grupo mamá jardín y el grupo mamá jardín sin laura whatsapp por 30 días aunque te quedes sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar Tinaris productos y servicios para la industria energética mundial invirtiendo en el desarrollo de la Argentina su industria y su gente cuando elegís un fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un fiat una ayuda en Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos Macro tu banco cerca siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas si tenés fiebre dolor de garganta de cabeza o malestar general no te automediques y consulta a un médico cuidémonos de la gripe para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra salud mejor salud pública más cerca tuyo Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires sumate a sumate a Baco Club club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo vinos escondidos partidas limitadas creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabes que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 www.bacoclub.com.ar la educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río a través de su programa universidades el banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Banco Vax el banco líder en el mercado de capitales hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer pasión por lo que hacemos ese es nuestro mejor ingrediente las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil que no 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 no